Esta es la última revisión de una placa que estoy diseñando para enviar datos a internet. Aquí tengo dos versiones de la misma placa. Una con el cobre todavía sin liberar, es decir, con el barniz fotosensible todavía puesto. Y otra ya acabada, donde le he quitado ese barniz y le he aplicado otro barniz para proteger de la auxilación del cobre. Ahora mismo ya estaría lista para soldar los componentes. La placa es esta, esta es la original, que tenía algunos fallos. No me funcionaba bien la parte del Arduino. Y ya la he resuelto y ya solo queda probarla. Así que cuando lo tenga listo, subiré a internet el vídeo y ya haré una prueba enviando datos a internet. Y ya haré una prueba. Gracias.